Yo he estado trabajando en el vientre de mi madre, Laura Andarabella. Conan el Bárbaro. Clavius. Nunca me llevaron allí, porque estamos hablando de una época en que las niñas íbamos por un lado, que había que cuidarnos, y los hombres iban por otro. Farruka. Nesodo. Aquí es que le gusta mucho a la gente trabajar en el tema de las películas. El Kondo. Solar Baby. Pelo amarillo. Mar de plástico. Para mí mis sueños se ha cumplido, porque trabajar en algo que yo me siento realizado. La unidad. Juego de tronos. Romancelo. Indiana Jones. Y la última cruzada. El momento que te metes en el cine es que te engancha. Es un mundo maravilloso, es un mundo de magia. Honolulu Baby. El Barón Muchausa, eh. Aquí llega el Camp de Amor. ¿Cómo te diría yo? Es una cosa que se vive. Crossing de a borde. Camino a Belén. 800 balas. Y si te veías en una escena, te sentías grande, te sentías como, yo qué sé, como dueño de, en ese momento de la película. Aquí empezó todo, en este barrio.